Esa latina seductora, abusadora, condecora, con su forma de caminar Es la mujer sensual que al pasar Dejo un perfume en el aire, me siento drogao Drogao, drogao, embobao Al igual cuando enrolo ojos colorados Drogao, drogao, embobao Y ese vestido blanco deja acelerao Drogao, drogao, embobao Me tiene tu tumbao como un angustiao Drogao, drogao, embobao Quiero hoy tenerte ahí pa' mi Para que sepas que si, esta noche voy por ti Tú mi queen, yo tu king, eres para mi baby Please, dame un kiss, yo ladro en tu mi botín Es mi fin, quiero huir, si no tengo tu sea girl Prometo con placer, juntos vamos a enloquecer Al igual que ponen play, unidos para vencer Iremos contra la ley, necesito tu querer Para contener la adicción que por ti tengo Hoy, bom, 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 bom Esa latina me tiene un poco embobao Uy, ye, ye, quiero poseerte Tú eres linda, bella y hermosa Tienes espinas como las rosas Ya que en estos tiempos no consumo esas cosas Siento mi recaída en el aire y me dejas drogao Drogao, drogao, embobao Al igual cuando enrolo ojo colorado Drogao, drogao, embobao Y ese vestido blanco deja acelerao Drogao, drogao, embobao Me tiene tu tumbao como una angustia Drogao, drogao, embobao Quiero hoy tenerte ahí pa' mi Ay, tú eres mi el chirma y no te va a mentir Sigo acá loco, loquito, pensando en ti Quiero tu piel sentir, volver a repetir Aquellas noches intentas entre sí Es que no aguanto las ganas y voy por ti Quiero en tu cuerpo perderme mi bella tier Alucinar juntos baby, seré tu kin Tenerte enfrente y besarte sin te sentir Yo, la mujer más especial No, no te arrepentí Ir hasta el amanecer contigo, estar yo Juntos enloquecer y emborracharnos Se envueltos en placer, locuria y pasión No puedo contenerme de ti, bailo Drogao, 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 embobao Al igual cuando enrolo ojos colorando Drogao, drogao, embobao Y ese vestido blanco deja acelerao Drogao, drogao, embobao Me tiene tu tumbao como una angustia Drogao, drogao, embobao Quiero hoy tenerte ahí pa' mi Esto es pa' ti, lady Mujer adictiva Cabro, ale Junto a señor eterno Mujer adictiva Mujer adictiva Mujer adictiva Mujer adictiva